La muerte vendrá sobre alas ligeras, al que estorbe la paz del faraón. Así dicen que rezaba una inscripción que Howard Carter encontró en la puerta de la tumba de Tutankhamun. Todo mentira. Esa inscripción se la inventó un periodista hace cerca de un siglo. Las fake news no son cosa de ahora. Entonces no necesitaban ni Twitter ni Facebook para difundirse. De las rotativas de los periódicos británicos surgió la leyenda de la maldición de Tutankhamun. Pensaréis que es una forma un tanto frivolona para empezar a hablar de un hallazgo crucial en la historia de la arqueología, así en general, y de la egiptología en particular. Pero tiene su porqué. En primer lugar, le da colorido a la narración. En segundo lugar, nos pone en contexto de la época. Y en tercer lugar, nos permite presentar a algunos de los protagonistas del hallazgo de una forma amena. Así, ya os he presentado a Howard Carter, que fue el arqueólogo que descubrió la dichosa tumba. Y luego os presentaré a Lord Carnarvon, o mejor, empezaré por Lord Carnarvon, espero que lo pronuncie bien, que fue el mecenas y la primera pretendida víctima de la pretendida maldición de Tutankhamun. Y aún antes de empezar, pues eso, con la biografía de Lord Carnarvon, pues vamos a ver cómo narra el momento exacto del hallazgo Howard Carter, en un libro que se llama, precisamente, La tumba de Tutankhamun, al final del capítulo quinto, el dedicado al hallazgo. Y para eso nos vamos al último párrafo de este capítulo. Dice así. Despacio, desesperadamente despacio para los que contemplábamos, se sacaron los restos de cascotes que cubrían la parte inferior de la puerta en el pasadizo, y finalmente quedó completamente despejada frente a nosotros. El momento decisivo había llegado. Con manos temblorosas abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda. Oscuridad y vacío en todo lo que podía alcanzar una sonda demostraba que lo que había detrás estaba despejado y no lleno como el pasadizo que acabábamos de despejar. Utilizamos la prueba de la vela para asegurarnos de que no había aire viciado, y luego, ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré, teniendo detrás de mí a Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Calendar, que aguardaban el veredicto ansiosamente. Al principio no pude ver nada, ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela. Pero luego, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro, por todas partes el brillo del oro. Por un momento, que debió parecer eterno a los otros que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa, y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, preguntó ansiosamente, ¿Puede ver algo? Todo lo que pude hacer fue decir, sí, cosas maravillosas. Y bueno, pues, de las cosas maravillosas que vio allí, y de las que sucedieron, va esta nueva serie de Tutankamón. Y, lo prometido, empezaremos por la parte más novelesca. La maldición. Pero antes, pues eso. Entra a sintonía y hacemos la presentación habitual. ¡Hala! Entra a sintonía. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y antes de continuar con la historia que hoy nos toca contar, que es la de la maldición de Tutankamón y del hallazgo de su tumba, y estas cositas, que será el primer capítulo de una serie de no sé cuántos capítulos, dedicada a este gran hallazgo, que fue un antes y un después en la egiptología. Bueno, pues sencillamente lo que siempre hago, deciros que podéis comentar lo que queráis a través de la sección de comentarios de iVoox o de YouTube. Ya sabéis que son las dos plataformas donde lo cuelgo y luego ahí se replica, o replica, mejor dicho, en otros sitios como Spotify, como Apple Podcasts y no sé cuántos sitios más. Bueno, pues en los comentarios, bien en el mail del programa, primongrados.gmail.com Por supuesto, también nos podéis seguir en primongrados.net, que es la página web. Y sobre todo, ya sabéis que me gusta mucho que dejéis comentarios de viva voz, con nota de voz, en el WhatsApp, que me gusta repetirlo. Más 34 adelante, si sois de fuera de España, 644-190223. Y ya después de esto, pues ya nos metemos de lleno en el hallazgo de la tumba de Tutankamón y las primeras muertes misteriosas. Y de paso, aprenderemos unas cuantas cositas sobre la época y sobre cómo funcionaba la arqueología ya por los años 20 del siglo XX. Valga la redundancia. Vamos allá. No sé si he acertado en la pronunciación de alguno de los nombres y apellidos. Es curioso que Molyneux, así lo he pronunciado mal expresamente, tal como lo pronunciaría con pronunciación española, pues remonta algo francés. Seguramente era de esa nobleza que venía de ahí, de la dulce Francia. Bueno, pues este Sir George había nacido en Hampshire, Inglaterra, en 1866. Era, como ya hemos dicho, de familia noble, hijo de un político del partido conservador, del partido Tory, llamado Henry Herbert, conde de Carnarvon. Por lo tanto, el recién nacido recibió el título de Lord Porchester, inmediatamente nada más nacer. Y en un momento dado dejó su residencia, el castillo de Hickler, ya lo siento por la pronunciación, que es una casa imponente. No es un castillo propiamente dicho, así defensivo. ¿Y cómo es este castillo de Hickler? Pues habéis visto esta serie, al menos imágenes de ella, Downton Abbey, si no me equivoco, está en Amazon Prime, por ejemplo, si queréis echar un vistazo. Pero es una casa impresionante, aunque yo pienso que sin una legión de, por eso, de sirvientes, debería ser un martirio vivir allí. Bueno, es una casa de estas que la, yo creo que puede tener 50 habitaciones y bien, bien, o más, incluso. Y bueno, pues dejó esta disopilante casa para irse a estudiar a los colegios de Eton y Trinity en Cambridge. Y, al final, sucedió a su padre como Carnarvon, como conde Carnarvon. Y después de todo esto, pues se casó con una chica de, bueno, de Alta Alcurnia, iba a decir, pero no, 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 no. Con una tal Almina Victoria María Alexandra Wombole, y no era de Alta Alcurnia en principio, aunque luego veremos que sí, porque era una hija ilegítima, bastarda, pero de alguien con mucha pasta, del banquero Alfred de Rothschild. O sea que, lo típico, la nobleza emparentando con los ricachones burgueses. Los Rothschildes, una familia que, bueno, con que sepáis un poco de historia, pues os daréis cuenta que están metidos en todos los fregados. Es una familia inmensa de financieros judíos que están por todas partes. Y se casaron en la capilla de St. Margaret, que es la típica capilla donde se acogen los ilustres matrimonios. Por ejemplo, ahí se casó Catalina de Aragón cuando llegó a Inglaterra para casarse con Fernando, ay, Fernando, con Enrique VIII. se casó también Winston Churchill y también ahí están enterrados grandes prohombres como Walter Raleigh, el marino inglés, el poeta John Milton. O sea que era una iglesia de gente guays. Bueno, y esta hija ilegítima, pues, ayudó a pagar las deudas de esta familia noble porque añadió como dote medio millón de libras. Así que ya una vez solucionado el tema económico, Lord Carnarvon podía dedicarse pues a lo que se dedicaban los nobles. Precisamente, no sé si habéis visto, yo solo he visto el primer capítulo de esta de Downton Abbey que he nombrado antes porque está ambientada en la casa de estos, de los Carnarvon. Pues, en el primer capítulo he visto solo los dos primeros capítulos, no soy muy de series, pero sirve para ambientar mucho las circunstancias de Carnarvon y para entender por qué hizo lo que hizo. Vamos a ver. La serie arranca cuando el jefe de la casa pues resulta que no tiene herederos masculinos y tiene que dejar la herencia al familiar masculino más próximo y descubre un familiar relativamente lejano que trabaja como abogado y lo primero que asusta a toda la familia es que trabaja porque lo propio de un noble pues es vivir de rentas y de no se sabe qué. Bueno, pues ya se ve. Carnarvon cuando consiguió la dote de su esposa pues ya podía vivir de rentas. Así que se dedicó pues a las carreras de caballos, a su cuadra de caballos pura sangre y llevar la vida postípica de un diletante noble de la época. se preocupó sobre todo de ser lo que entonces estaba de moda un sportsman un hombre deportivo y luego además pues se dedicó pues a otra cosa que estaba muy de moda la arqueología pero no la arqueología en general sino la egiptología que vivía un periodo de esplendor bueno, yo creo que ya hablé cuando hablé de la pedra de Rosetta en aquel capítulo de cómo de cómo se vivía la arqueología por aquel entonces era como una especie de cacería de antigüedades y de expolio masivo y vamos la caza de la antigüedad y a ver quién almacenaba más bueno, pues esto se puso muy de moda en aquella época poco a poco la cosa se fue profesionalizando y se dejaron de hacer las barbaridades que se hacían al principio porque ya sabéis que una excavación arqueológica bien llevada no se trata de sacar las cosas a saco y llevárselas a un museo y tal sino de ver de dónde se ha sacado lo veréis muchas veces cuando en una foto por ejemplo si vais directamente a un yacimiento veréis que está cuadriculado con cordeles para saber exactamente la ubicación de cada cosa de cada pieza que se encuentra en qué estrato está porque es muy importante no es lo mismo que una pieza está aquí que esté allá porque indica usos en el habitáculo una serie de cosas que entonces no se tenían en cuenta vale encontrabas a ver mira yo he conseguido 5 yo he conseguido 6 mira yo 5 estatuas bueno poco a poco la cosa fue evolucionando la gente se lo tomó más 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 profesionalmente salieron arqueólogos con cara y ojos y en fin los aficionados pues se empezaron a dar cuenta de que no podían ir al puro expolio o les pusieron trabas pero bueno aquel aristócrata aún vivía esa pasión romántica por la arqueología que venía pues eso ya lo dije en aquel capítulo que he nombrado antes de la piedra de Rosetta que venía de cuando Napoleón aparece por Egipto y aparece la piedra de Rosetta y empiezan a descubrirse las antiguidades egipcias y todo el mundo para y eso era la era la afición de moda entre la gente guays que se podía permitir el viajecito y contratar gente para que picase el suelo con pico y pala ¿no? bueno y en cuanto al deporte ¿qué deporte hacía este sportsman? ¿hacía fútbol atletismo carrera de caballos pues no 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 se dedica básicamente a los automóviles que era la última la última pijotada que existía en aquella época no se lo podían permitir todo el mundo o sea iban con su coche pues a toda velocidad pero a toda velocidad en fin toda velocidad en aquella época no era mucha velocidad en unos cacharros ruidosísimos y que en fin que los vehículos a motor todavía no estaban popularizados todavía no había acabado de irrumpir el señor Ford con su forte para hacerlo popular pero este deporte de ricos vamos a ver tenía un pequeño problema que causaba alta mortandad porque ya ya os he dicho que la velocidad no era mucha pero 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 las carreteras pues en aquella época básicamente estaban pesadas para carros los vehículos tampoco es que fuesen tuviesen las medidas de seguridad que hoy tienen en fin que muchos caían en el intento y él no fue menos porque en 1901 andaba por Alemania se había trasladado allí ¿por qué? porque ahí el límite de velocidad era más alto así como casi no como ahora que no hay límite de velocidad pues entonces ya empezaban los alemanes a hacer cosas de estas en Inglaterra lo máximo eran 6 millas por hora pues aquí pues aquí era más alto pero claro por aquellas carreteruchas que eran caminos de carros pues se encontró una carreta de bueyes y no la pudo esquivar total que tuvo un accidente que por poco le cuesta la vida se salvó pero le dejó secuelas en la salud secuelas físicas se quedó pues disminuido en sus movimientos a causa de pues de las quemaduras en las piernas y los pulmones quedaron dañados para siempre respiraba con fatiga así que los médicos le recomendaron un clima diferente al de Inglaterra que era demasiado húmedo había que buscar un lugar cálido y seco para residir y si a un tipo le gusta la arqueología la egiptología y además le recomienda un sitio cálido y seco donde va a ir y teniendo en cuenta además que entonces el que cortaba el bacalao en aquella tierra era Inglaterra pues ¿a dónde fue? pues efectivamente fue a Egipto a emplear sus ratos de ocio en su afición arqueológica a partir de ese momento cada invierno se desplazaba a Egipto donde el invierno no es que fuese menos riguroso es que prácticamente no existía y allí pues aprovechaba para hacer sus pinitos en el tema de las antigüedades y toda esta cosa pero al cabo él era consciente que no tenía formación así que se dejó aconsejar ¿y por quién? pues por alguien de su nivel por Sir William Carstein consejero del ministro de obras públicas que le consiguió una licencia para excavar así que ya sólo le quedaba pues encontrar un hombre que le pudiese ayudar que tuviese los conocimientos y para esto recurrió a un tal Gastón Maspero un egiptólogo francés que dirigía el servicio de antigüedades egipcias y éste le propuso a Howard Carter luego hablaremos de Howard Carter pero ahora hago una breve presentación Carter tampoco tenía estudios universitarios específicos como Lord Carnarvon dice pero si Carnarvon estuvo en Eton y tal pero bueno es que entonces la universidad estas universidades eran un lugar donde la gente pues estudiaba pero la carrera era diferente bueno en fin es un ambiente curioso rarillo ¿no? pero decadente ahí van los hijos de las grandes familias a relacionarse a estudiar sí también estudiaban pero el que tenía talento pues hacía un poquito lo que le daba la gana y si le si le ponía ganas pues podía llegar muy lejos pero vamos no no penséis que eran estudios reglados en fin una cosa curiosa ¿no? y bueno la cuestión es que Carter había conseguido experiencia y sabiduría en el tema de la arqueología pues ayudando a famosos arqueólogos Flinders Petrie y Eduard Nabil allí aprendió todo lo necesario y es más alcanzó un nivel que llegó tan grande que llegó a ser nombrado inspector de antigüedades pero en ese momento estaba sin trabajo porque tuvo un altercado con bueno con unos saqueadores franceses uno de los de la antigua escuela ¿no? de los que iban a abrir una tumba o lo que fuese y nos lo llevamos todo a la saca y bueno se enfrentó a ellos y bueno la cuestión es que cuando Carnarvon le ofreció su apoyo económico y su mecenazgo para que siguiese haciendo sus arqueologías pues pues le parece maravilla así que estarían 16 años juntos trabajando codo con codo uno financiaba y el otro pues dirigía las operaciones ya en 1907 excavaron en Deir el Bari y en 1914 pasaron al Valle de los Reyes tema importante porque el Valle de los Reyes es donde está la tumba de Tutankamón pero claro llegan en 1914 a excavar ahí ¿y qué pasa en 1914? a ver ¿qué ocurre? ¿qué hecho importante ocurre? efectivamente la Primera Guerra Mundial así que tuvieron que parar hasta 1917 ¿qué pasó en 1917? pues que acabó la Primera Guerra Mundial y bueno pues desde 1917 hasta 1922 estuvieron ahí pico y para bueno ellos no doblaban el espinazo Lord Carnarvon estaba bueno no podía darse muchas alegrías porque ya os dije que después del accidente quedó bastante hecho polvo y el señor Carter pues dirigía a los operarios evidentemente pero bueno se cansaron porque parecía que aquel valle ya no daba más de sí todas las tumbas estaban saqueadas ya no había nada digno de verse yo creo que os leí en un capítulo que dediqué entre otros a aquel libro de dioses tumbas y sabios bueno pues ahí narraba como algunas de las aldeas cercanas a este valle pues se habían dedicado sistemáticamente durante siglos a saquear estas tumbas manteniendo el secreto manteniendo el secreto porque las tenían como una especie de último recurso económico es decir se habían confabulado generación tras generación para tener guardado el tesoro y acudir a él de forma pautada cuando lo necesitasen llevando el secreto durante pues eso durante muchas generaciones hasta que fueron descubiertos bueno es una historia curiosa pero ya se ve que ahí había poca poco terreno virgen así que bueno estaban decepcionados y habían arrojado la toalla aquí no hay nada que nos vaya a hacer entrar en la historia parece que hay nada interesante que descubrir así que 1922 iba a ser su último año de excavaciones a todo esto ya sabéis que Lord Carnarvon se iba siempre a Inglaterra en verano bueno volvía solo a Egipto en invierno mientras tanto se quedaba el señor Carter pues allí excavando lo que podía y bueno estaba en Inglaterra y recibió el 4 de noviembre Lord Carnarvon un telegrama de Carter la recibió en su casa de Londres y aquel telegrama decía que había hecho un maravilloso descubrimiento una magnífica tumba con los sellos intactos entonces que era importante hasta ahora todas las tumbas habían estado salteadas no tenían los sellos intactos wow una oportunidad de oro si es cierto seríamos inmensamente famosos conseguiríamos entrar en la primera tumba no violada pero antes hay que decir que Lord Carnarvon realmente estaba hartísimo ya del asunto estaba invirtiendo ahí su fortuna y no daba frutos él iba por la fama y por el gran descubrimiento el mes anterior el cárter le había pedido una prórroga un poquito más dame un poquito más de tal manera que hasta el mismo cárter asumió los gastos porque tenía el convencimiento de que había algo así que el 22 de octubre halló unos escalones que llevaban a una entrada tapiada la arribó a golpes de pico y allí accedió a un pasillo estrecho cubierto de escombros señal de que antes pasaron saqueadores por allí pero la intuición le decía que quizá esta vez no consiguieron su objetivo siguiendo el protocolo habitual mandó a cegar la entrada vaya a ser que alguien vea el hueco y se cuele y notificó el descubrimiento de las autoridades y claro y luego avisó a Lord Carnarvon que era su patrocinador el que ponía el dinero así que Lord Carnarvon en cuanto pudo se presentó acompañado de su hija Evelyn ¿os acordáis en el relato del descubrimiento quien nombraba a Evelyn? pues ya conocemos a Evelyn ella era la hija de Lord Carnarvon y van dispuestos a visitar la tumba que fue bautizada con el curioso nombre de KV62 digo visitar la tumba antes de abrirla bueno la cuestión es que despejaron nuevos escalones de la entrada y ardían de emoción al ver el escarabeo de Tutankamón un faraón del que se sabía muy poquita cosa ya no os preocupéis que más adelante en esta serie hablaremos largo y tendido de este faraón el faraón niño bueno no tan niño cuando murió tendría 18 19 años pero es que empezó a reinar con 8 o 9 años o sea la mayor parte de su reinado fue en la infancia o la adolescencia y tampoco fue un faraón muy importante toda su importancia viene esto ya os lo adelanto de que su tumba estaba prácticamente inviolada digo prácticamente un poquito sí que ya lo veremos bueno la cuestión es que esta euforia se cayó por los suelos cuando encontraron signos de que habían pasado por ahí saqueadores y además cartuchos sabéis los cartuchos bueno ya lo he explicado pero no me importa volverlo a hacer en las inscripciones o en los relieves egipcios los nombres de los reyes se ponían en cartuchos en una especie de cuadrícula u óvalo con lo cual se sabía que el nombre era de un rey cuando estaba dentro de este cartucho con los nombres de otros reyes aquello parecía indicar que que quizás aquello no fuese una tumba sino un simple depósito de ofrendas funerarias pero al día siguiente descubrieron otra puerta esto es digno de Indiana Jones ¿verdad? os lo imaginéis la oscuridad ahí con antorchas o con velas porque entonces no había bueno linternas eléctricas supongo carburos bueno esta otra puerta tenía el sello roto pero por lo hueco practicado resultaba imposible que hubiera pasado un ladrón que todo indicaba que había llegado el ladrón había roto el sello pero de ahí no había pasado y allí se leía de nuevo el nombre de Tutankamón así que vamos a ponerlo en camino recuperaron el optimismo Carter Carter pues empezó a darle golpes alrededor del hueco y se amplió y se asomó al otro lado con una vela bueno y ahí está lo de que hemos leído al principio ¿ve usted algo que merezca la pena? sí cosas maravillosas bueno ahí está el descubrimiento de esta tumba bueno ya entonces después de de que Carter viese toda la luz de la vela el mecenas se asomó con una linterna eléctrica entonces se leía una pieza cara y quedó extasiado bueno pues hasta aquí vemos cómo había llegado ya al descubrimiento de su vida pero ¿de quién era el mérito de Carter o de Carnar pues digamos que al 50% uno por estar picando y otro por creer en él bueno en fin no lo sé la cuestión es que la noticia ha ido la vuelta al mundo ¿y quién se atribuyó el sensacional hallazgo? pues Carnarvon primero por financiar la campaña y además porque fue él el que escribió una carta al British Museum informando y lo hizo en primera persona del singular anda que estaría contento Carter que además pues se convirtió en objeto de diatribas de muchos arqueólogos que le acusaban de no tener títulos titulitis aguda ¿verdad? eso aún pasa hoy no importa que tú hayas hecho un gran descubrimiento pero ¡ah! no tiene título pero bueno en fin Carter no tenía título pero desde luego digamos que era un profesional no así Carnarvon que no tenía paciencia para seguir el ritmo de unas excavaciones no se puede ir a saco no se puede tirar las paredes a martillazos sin más porque bueno porque destrezas todo así que se regresó a Inglaterra y mientras tanto Carter seguía trabajando en la tumba desescombrando fotografiando catalogando tratando de preservar las piezas digamos que la época aquella romántica y salvaje de la arqueología había hacía mucho tiempo que estaba se había dejado atrás que estaba olvidada Carnarvon tenía esa mentalidad pero Carter no aunque no tuviese título la diferencia de mentalidad entre estos dos hombres estuvo al punto de dar al traste con su colaboración porque en 1923 en febrero de 1923 hubo una discusión muy fuerte Carter pretendía entregar el tesoro a las autoridades egipcias ya sabéis aquellas autoridades estaban supervisadas por el imperio británico era una especie de protectorado pero al fin y al cabo tenían un cierto celo por sus propias antigüedades en cambio Carnarvon esperaba quedarse con con su parte con una parte tenía la mentalidad del viejo arqueólogo expoliador y coleccionista y no lo hacía por dinero sino por prestigio porque la amortización de los gastos de la excavación estaba más que asegurada en 1939 el gobierno egipcio llegó a expropiar la tumba y todo lo que contenía con una indemnización muy importante a los Carnarvon ya os adelanto que por entonces ya no vivía el Lord Carnarvon del que estamos hablando ahora eran sus herederos pero volviendo a la discusión digamos que por fin la sangre no llegó al río y se reconciliaron renudaron los trabajos que habían interrumpido precisamente por esta discusión pero atención la asociación esta sociedad tan fructífera está a punto de acabar pero no por por desavenencias sino por un luctuoso acontecimiento un acontecimiento que dará principio a la leyenda a la leyenda de la venganza del faraón aunque parece ser que por el medio andaba un mosquito intrigando bueno ahora os lo explico después de una de aquellas discusiones Carnarvon dejó la casa de Carter ahí estaba invitado y claro no podía seguir viviendo en aquella casa después de lo que se habían dicho así que fue instalarse en el hotel Winter Palace de Luxor y la mañana del 19 de marzo se despertó con 40 grados de fiebre lo atribuyó una infección causada por una picadura de mosquito que se cortó al afeitarse lo típico la picada de mosquito en la cara te afeitas y sobre el bultito pues nada anda pues me lo he cortado y aquello se infectó pero Lord Carnarvon era muy cabezón y no oyó los consejos médicos de reposar de no beber alcohol de tomar la medicación que le habían prescrito ad hoc de manera que a lo largo de la semana su salud fue empeorando hasta que tuvieron que trasladarlo al Cairo donde murió en una habitación del hotel continental el 5 de abril y aquí comienza la leyenda de la maldición de Tutankamón bueno ya os he puesto la causa o la presunta causa pero algunos empezaron a especular si era la venganza la venganza de Tutankamón contra los violadores de su tumba determinados periodistas sensacionalistas pues empezaron a relacionar las muertes ocurridas en el entorno de la excavación algunos operarios egipcios curiosos que se habían acercado a la tumba para visitarla el ayudante de Carter el propio hermano de Carnarvon bueno todos estos fallecimientos 8 en total de 58 personas que estaban implicadas en la excavación no penséis que llegaron todos juntos en un lapso muy comprimido de tiempo se prolongaron a lo largo de varios años y la cosa llegó a tal punto que el mismo Carter pues nada fue anunciado como muerto por un periódico norteamericano que se equivocó con alguien que tenía el mismo nombre o sea que la cosa iba creciendo iba tomando cuerpo y una de las reglas básicas para que un bulo adquiera credibilidad es contar detalles muy concretos muy así que había algunos había algunos por ejemplo se dice que Carnarvon se decía en el momento de su último suspiro había gritado que un cuervo le clavaba las garras en la cara y que justo en ese momento fallecía también su perra en Londres que toda la ciudad del Cairo se quedó sin luz que su canario fue devorado por una cobra que en la momia del faraón se encontró una herida exactamente en el mismo punto del cuello donde estaba el presunto grano bueno hay que decir no lo he dicho antes que cuando Carnarvon había gritado que un cuervo le clavaba las garras en la cara hay que recordar que este cuervo estaba asimilado en la mitología egipcia a la diosa Nehbet para colmo en aquella época estaba de moda el espiritismo cada época tiene su magufada yo recuerdo que en los años 70 y 80 y buena parte de los 80 la magufada de turno era lo de los platillos volantes los ovnis los avistamientos o la gente que había sido abducida y todas estas cosas bueno pues en aquella época lo que estaba de moda era el espiritismo y claro muchos de estos videntes y espiritistas pues hicieron su agosto todo cuadraba ¿verdad? pero había uno especialmente preeminente no es que fuera un espiritista propiamente dicho pero era un hombre que le daba a estos asuntos Sir Arthur Conan Doyle sí, sí, sí el autor de Sherlock Holmes que parece un tipo a priori muy racionalista y tal pues cayó de pleno en estos temas con lo cual añadió más más leña al fuego este hombre se entregó en los últimos años de su vida pues de lleno al espiritismo y las cosas raras a las hadas las famosas hadas que aparecían en las fotografías creo que hay hasta una película de esto bueno la verdad es que quizás quedó un poco trastocado por la muerte de su hijo y deseaba contactar con él con su espíritu pero bueno una persona que contribuyó a crear la leyenda alguien manejó la hipótesis de una especie de polvo venenoso que impregnaba la tumba y la propia momia para que los profanadores recibesen el justo castigo otros hablaron de microtoxinas en hongos que abrí en la tumba dando un giro digamos más cientificista a la pretendida maldición la revista médica de lancet en su momento hizo un estudio que dice que aquello apuntaba a un fallo multiorgánico debido a una neumonía que a su vez estaba originada por un erisipela uy que nombre más raro lo estoy leyendo que es una os sigo leyendo infección por estreptococos que afecta a la piel y a los vasos linfáticos a la que sería especialmente sensible por su debilitado sistema inmunológico recordamos el accidente que quedó medio tarado bueno en fin un desastre pero la cosa acabó con que Ley de Almina su viuda pues repatrió los restos mortales a Inglaterra y les dio sepultura en una columna de su finca de Hampshire llamada Bacon Hill en un enterramiento sencillo que consistía en una lápida sobre la hierba rodeada por una valla se dice que al término de los del funeral una medium se acercó al hijo del finado a Henry Hebert y le advirtió de que nunca se acercase el sepulcro de su padre para que no le pasase la maldición y parece ser que el joven conde le hizo caso pero bueno esta es la historia de Lord Carnarvon de la pretendida maldición que se quedó en nada como era lógico y no hemos aprendido mucho sobre Tutankamón y sobre las cosas que se hallaron allí pero ya hemos presentado el tema y hemos dicho muchas cosas interesantes en el próximo capítulo pues tocaría la la biografía quizás de Howard Carter para seguir una lógica pero no sé si haré eso o más bien una biografía de Tutankamón porque no sabemos nada de de este bueno sí que sabemos que algo he contado pero no hemos entrado a fondo en la vida de este de este faraón que murió asesinado o no murió asesinado es una gran incógnita que se ha resuelto en el siglo XXI un siglo después bueno es una investigación muy interesante así que os espero en el próximo episodio de esta serie sobre Tutankamón dentro de la serie sobre el Antiguo Egipto y ya con esto me despido espero que os haya gustado si es así poned un me gusta hasta pronto